...informales y momento de hablar de Venezuela, porque a las últimas horas se restableció la red eléctrica. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, acusó a los seguidores de Juan Guaidó de tratar de derribar la red eléctrica. Anunció que van a ordenar ejercicios militares para este fin de semana sin energía eléctrica, sin agua potable, sin remedios, sin alimentación y con mucha gente, muchos venezolanos saliendo del país. Esto no es nuevo, está pasando hace algunos años y lo notamos los uruguayos porque recibimos muchísimos en este tiempo, entre ellos a Alexander Contreras, pero que además tiene un dato especial porque es exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana. Alexander, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, estuvimos charlando un poquito, estás hace cerca de dos años y medio, vino tu señora, tenés una niña chiquita que se vino de bebé. ¿Cómo era tu vida en Venezuela participando además de la Guardia Nacional Bolivariana? Sí, bueno, mi vida era, digamos que normal, yo pertenecía a la Guardia, trabajaba en un laboratorio criminalístico y bueno, nada, el día a día era en el laboratorio, luego cuando salía a mi permiso me iba a mi casa porque el laboratorio era en Caracas y yo vivía en Cumaná, entonces cada cierto tiempo me iba de permiso a Cumaná. ¿Estabas constanciado con el gobierno? ¿Te considerabas chavista? No, no, una sola vez lo voté, mi primer voto fue para ese gobierno y ya después más nunca lo voté. ¿En qué elección? ¿En qué elección? 2002 creo, 2001, 2002 por ahí, no recuerdo yo. Ahí recibías órdenes, me imagino que te venías, un jefe al cual dijiste, supo que te venías, o sea, no es que te escapaste. No, yo cuando decidí venirme me le presenté a mi jefe y le dije, le expliqué mi situación y me apoyó totalmente. ¿Y ahí no tenías ningún problema? O sea, podés ser parte de la Guardia Bolivariana y decirme, no estoy de acuerdo, lo estoy pasando mal con mi familia. Ahora, no, ahora es muy complicado, muy complicado hacer eso, sí, no es fácil. Y Alexander, ¿cuál era tu situación? O sea, ¿por qué en un momento resolviste irte? Sí, bueno, lo principal, bueno, la situación del país, en ese tiempo mi esposa había quedado embarazada y bueno, puse todo en una balanza y dije, acá no hay futuro, ni para mí, ni mucho menos para mi hija. Y bueno, nada, tomé la decisión de salir y tomar otro rumbo porque allá era muy difícil para mí costear una clínica privada para que mi esposa pudiera ser atendida bien. ¿Y los sueldos cómo son? Muy bajos. ¿En dólares cuándo? Ahora, el sueldo mínimo son 18.000 bolívares que equivaldrían a unos 6, 8 dólares más o menos. 6 u 8 dólares. Sí. ¿Y eso para qué te da? Allá, para nada. Un kilo de queso cuesta 21.000 bolívares. O sea que no podés comprar un kilo de queso con el sueldo. Con tu sueldo. Un kilo de queso está por encima del salario mínimo. ¿Y cómo está viviendo la gente? Vos tenés familia, ya digo, y además estos días con lo que hablábamos, ¿no? Lo del corte de energía. ¿Cómo está tu familia? Sí, no, mi familia está bien. Estuvieron un buen tiempo sin energía eléctrica, pero ya gracias a Dios pudieron, por lo menos en el estado donde vive mi madre y mi padre, ya está resuelto. Pero hay muchos estados donde aún están con fallas. A ver, es una vida permanente, lucha más por sobrevivir que lo que vos querés para tu hija y por eso te viniste para acá, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Era cuestión de supervivencia. ¿Gueldo representa a alguien? En estos momentos representa el sentir del pueblo que quiere salir de una vez por todas de todo este gobierno que... No importa la forma, porque evidentemente el diálogo está siendo bastante complicado. Lo que dicen es que Guaidó obviamente está de acuerdo con muchísimos países, entre ellos Estados Unidos, esperando un momento de una guerra civil que la esperaban antes, sobre todo ese día del recital, donde además desertaron a algunos miembros del ejército. Y dijeron, bueno, hasta aquí y ese día, la intervención va a llegar por una especie de guerra civil. Sí, bueno, Guaidó es evidente que no quiere una guerra, ni mucho menos una intervención, pero ya se ha llegado a un punto donde la diplomacia y los buenos modales que él tiene debería quedar a un lado. Y bueno, hay un artículo que es el 187, que todo el mundo habla de él, que permite que un país extranjero ayude con la fuerza a Venezuela. ¿Y cuál es el costo humanitario? Sí, sí, es terrible, todos sabemos, pero digamos que es la última arma, la última arma que nos queda para salir de esto. Claro, ya pasaron dos meses de la asunción de Guaidó y ni siquiera las partes están cerca de sentarse a negociar, nada avanza, y cada día que pasa en esta situación de estancamiento es peor para el pueblo de Venezuela. Y el mismo Guaidó lo ha dicho que no quiere diálogo con el gobierno. ¿Pero eso es una posición lógica? Sí, sí, porque ya en el pasado han habido otros diálogos y el gobierno lo que ha hecho es burlarse. Tú estás en contacto con excompañeros de la Guardia Nacional, ¿qué te dicen? ¿Qué órdenes reciben? Y lo que pasa es que ahora como no hay mucho movimiento de tropa, digamos, en la calle reprimiendo porque todos los ojos del mundo están sobre ellos, entonces han tenido como un poco de tacto con eso y no quieren como darle un justificativo a los Estados Unidos o a cualquier otra nación como para intervenir. ¿Pero pensás que en algún momento se les puede dar vuelta al ejército a Maduro? Sí, sí. Porque hay muchos analistas que decían, bueno, hasta que llega el hambre, porque cuando el hambre llega la tropa y duermen en el piso... Es que ya está, ya el hambre está en la tropa y no desde ahora, sino desde ya el tiempo que yo estaba... ¿Y por qué el ejército sigue apoyando a Maduro? Bueno, cuando se dice el ejército, no es el ejército en su totalidad, sino el alto mando. Claro. O sea, ellos están ahí aferrados. Y la lógica militar hace que el resto de alguna manera... Sí, claro. Pero ¿cuál era la situación en la guardia donde vos trabajabas? Esto de que vos no compartías esos ideales que uno desde acá ve muy consustanciadas, por lo menos parece ser, a las Fuerzas Armadas. Y también a parte del pueblo venezolano que muchas veces ha votado a favor del chavismo, incluso a favor de Maduro. ¿Cómo se hace para reconciliar eso? Porque son millones también los que están del otro lado, ¿no? Los que de alguna manera han acompañado este proyecto. Sí, mira, la mejor reconciliación que puede haber es en el momento que caiga esto, bueno, ya Guaidó propuso la ley de amnistía para todos aquellos que hayan cometido crímenes y actos contra el pueblo. Pero todo parte del cambio. Una vez que cambie el gobierno, de ahí en adelante, mira, se tiene que, no sé, llamar a un referéndum consultivo o algo para ver qué es lo que quiere la gente. No, porque sí, sí, es una reconciliación que no va a ser fácil. Fíjate que en Uruguay vivimos una dictadura que terminó en el año 85 y todavía hasta el día de hoy, por la salida que nos dimos, tenemos consecuencias donde hay parte de la sociedad que no logra romper esa fractura y reconciliarse. Por eso te pregunto, porque es importante, ¿no? Siempre va a haber algún tipo de resentimiento contra la Fuerza Armada, eso es indudable. Y Alexander, o sea, en tu caso, si hay una intervención militar de un país como Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Y qué dicen, por ejemplo, tus hermanos que están allá o tus padres que están allá, también piensan igual que vos? Comparten lo mismo. O sea que ya a esta altura, esta última opción que podría ser la intervención militar a un país extranjero, que tendría obviamente un costo importante también en vidas humanas, porque uno va a asumir que Maduro se va a defender con su ejército, a no ser que el ejército lo termine quitando a Maduro del poder. ¿Esto es algo que está extendido entre muchos venezolanos? Bueno, sí, 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 claro. Toda la gente que está ahora en las calles de Venezuela pidiendo la salida de Maduro, tienen el mismo sentimiento de que si no sale por las buenas va a salir por las malas. Y si por las malas tiene que ser Estados Unidos que lo saque, que sea Estados Unidos. Sea quien sea. Sea quien sea. Sea quien sea. Pero vos no pensás que él se va a ir en un momento hablando, que se cuba. Y no te preocupa del otro lado, yo entiendo que lo primero es salir de esta situación, pero también es razonable de todo lado pensar qué consecuencias ha habido en los lugares donde Estados Unidos ha intervenido. En particular donde ha intervenido y son ricos en petróleo. ¿Cómo han salido esas naciones o cómo han quedado después? ¿Vos creés que puede ser distinto en Venezuela por cómo son los venezolanos, por ser latinoamericanos, por cómo valoran la democracia? Sí, sí. No creo que vaya a ser igual que en los otros países. ¿En Irak, por ejemplo? No, no creo. No creo. Claro. Y lo que pasa es que Irak fue a una escala muy grande, ¿no? Sí, fue una guerra total. Además, el mundo del petróleo era otro. Estoy muy seguro que en el momento que los Estados Unidos le digan que van más de la mitad del ejército ese día, o desertan o se le voltean. No creo que vayan. Ahora, ¿por qué no se le dejarse el ejército? Porque ya no hablábamos recién. Pero, ¿también hay amenazas a la familia? Por ejemplo, aquellos que desertaron cuando se iban decían, ahora tengo miedo por mi familia. O aquellos que siguen ahí, pero justamente porque si hacen lo que hiciste vos, la familia puede correr peligro. Sí, de hecho, el día que estaba entrando la ayuda humanitaria por Colombia, hubo un oficial que cuando cruzó gritaba mucho que había dejado a su esposa y a su bebé atrás. No lo habían dejado cruzar. Entonces, ya por ahí vemos que sí, hay mucha amenaza a los familiares, ensañamiento. Cualquier cosa te hacen para que la pases mal. Y esto de los cortes de energía que tuvieron estos días, por un lado se habla de corrupción, de negligencia, de Guaidó, y del lado de Maduro hablan de que esto es terrorismo por parte de Estados Unidos. Todo lo que digan con respecto al tema eléctrico, el gobierno, todo lo que diga el gobierno es totalmente falso. Desde hace más de 10 años, las plantas hidroeléctricas, todas las plantas de generación de energía eléctrica en Venezuela están militarizadas. Desde hace más de 10 años. Entonces, el único justificativo que hay es la corrupción y no hay otra. Hace dos años ya que estás en Uruguay, me imagino que hablas mucho con los uruguayos de la situación de Venezuela. Sí, sí, siempre. Y por un lado está eso y por otro lado la posición oficial de Uruguay y del gobierno en todo este tema. ¿Cómo lo vivís vos como venezolano? ¿Cómo te ha recibido Uruguay? ¿Y cómo ves la posición del gobierno? Que no sé si será la misma consideración. Con Uruguay estoy muy agradecido por todo lo que me ha brindado la gente, me ha tratado bien, a mí, a mi familia y a mis compatriotas también. Y bueno, con respecto a la postura del gobierno de Uruguay, me parece un poco, no, muy neutral, me parece, de verdad. Es como que no quiere estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno de Maduro, pero tampoco está muy de acuerdo con Guaidó. Entonces no reconoce a Guaidó, pero reconoce un régimen que reprime, que mata de hambre, que, o sea, de todo en contra del pueblo. El otro día una compatriota tuya escribió una carta que a partir de un seminario que organizó el Frente Amplio, donde estaba Juan Castillo, Constanza Moreira, Mónica Zavier, y en esa carta escribía, entre otras cosas, ojalá nunca les toque tener que justificar el hambre de su pueblo por la revolución, la democracia en Venezuela se ha venido decayendo. ¿Coincidís con eso? Sí, coincido con eso. ¿Por qué elegiste Uruguay? Sí, bueno, tengo un amigo acá que, bueno, fuimos compañeros en la Academia Militar y me comentó que, bueno, era un país tranquilo, había muchas facilidades con el tema migratorio por el Mercosur. Y, bueno, básicamente eso, por las facilidades que me brindaba como en el tema migratorio y, bueno, que podía conseguir un empleo relativamente rápido para poder... ¿Qué estás haciendo? Soy guardia de seguridad acá. Bien, ¿y tu señora también está trabajando? Sí, ya trabaja, sí. Bien. ¿Mandás algo de plata para Venezuela? Sí, sí. Sí, mensualmente siempre. Y eso, las remesas llegan bien, no tienen ningún problema. Si lo envías por los canales oficiales, digamos por una casa de cambio como Western Union, llega, pero no te entregan dólares, sino que te entregan bolívares. Claro. Y cuando los cambias... No te sirven. No vale nada. No vale nada. Entonces, hay un mercado paralelo, que es el mercado negro. El mercado negro. Y hay personas que facilitan la llegada del dinero directamente a las cuentas de los familiares. Claro. Y llegan a un precio mucho mejor. Sí, mucho mejor. Claro. Sin meterte en tu bolsillo, imaginarse cuál es la situación de Venezuela que un guardia de seguridad le alcanza para vivir acá y mandar dinero para allá para ayudar. Sí. 10 millones por ciento, si no me equivoco, de la inflación que se prevé para este año en Venezuela. Es impensable. Hay que pensar en eso en la cabeza cuando acá discutimos tanto sobre... Y nos preocupamos tanto si la inflación va a llegar a dos dígitos. Sí, sí. Bueno, allá están en el 10 millones por ciento. O sea, es una inflación tan grande que ya el dinero no tiene valor. No vale nada. Bien. No, y mucho lo que decías, ¿no? Que a veces pensamos en nosotros. Muchos de los políticos que han estado acá, la mayoría de los que defienden a Venezuela siempre dicen... Bueno, no hay que pensar en Venezuela con la cabeza de los uruguayos, de cómo reaccionaríamos nosotros. Y también está muy radicalizado y el caribeño tiene como otra actitud. Pero en realidad lo que siempre entendimos era que... Y esto se iba a solucionar más rápido porque si no el pueblo... Vos decís, el pueblo está en contra de esto, quiere que igual haya una intervención de Estados Unidos. Que eso lo iba a salir a pedir más. Y sin embargo, hace dos meses, pasando las situaciones más extremas, decíamos sin medicina, sin comida, sin agua potable, sin luz eléctrica. Y sin embargo, están esperando. Sí, aún están esperando. Alexander, para cerrar cortita, hay una realidad, ¿no? A medida que Estados Unidos y Trump impuso sanciones más duras con respecto al petróleo, eso no le permite al gobierno de Venezuela tener flujo de dólares para, bueno, hacer lo que quiera hacer con esos dólares. Pero en definitiva también... Empeora más la situación. Claro, empeora la situación humanitaria que está atravesando Venezuela. ¿De eso qué dicen? Dicen, bueno, es un costo que tendremos que asumir por más que la población. Porque muchos de los venezolanos que están afuera, bueno, ahora, claro, están afuera. El exilio es doloroso, pero no están tampoco en la situación de muchos venezolanos. Entonces, vos desde afuera, ¿cómo ves esta realidad? Puntualmente la que te pregunté. Sí, es como dice, es un costo que tenemos que pagar. Lo que pasa es que Estados Unidos juega a la presión al gobierno y de alguna manera u otra eso provocaría un estallido social en Venezuela que no lo van a poder controlar. Entonces, a eso juegan también los Estados Unidos, a que el pueblo, la gente se canse aún más del estado de precariedad que existe en este momento allá. Entonces, eso, digamos que sería combustible para el pueblo para terminar de una vez puerto, va a salir a las calles a tomar el gobierno. Bien. Alexander Contreras, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas suertes. Gracias a ustedes. Vamos a actualizar los títulos.